hola nuevamente aquí estoy con ustedes hoy quiero enseñarles a hacer otro molde y es el molde para hacer croc top un producto sencillo es como especie de un extraple digámoslo así entonces tenemos acá un trozo de papel de 27 y medio de ancho por 21 y medio de largo vamos a iniciar a hacer el trazo vamos a medir 23 centímetros de largo fijamos el punto igualmente medimos de este extremo hacia hacia abajo 23 centímetros fijamos en el punto en esta parte entramos dos y medio centímetros y marcamos el punto unimos este punto con este con una línea recta ahora nos vamos en la parte superior que es la parte que queda en la parte de arriba de los senos vamos a medir centímetro y medio bajamos por todo el orillo y fijamos punto medimos 7 centímetros hacia adentro fijamos punto y unimos con una semicurva ya ahí estamos armando lo que es la talla 32 de esta forma unimos y ya unimos este es este punto con el punto que tenemos acá abajo y aquí tenemos la talla 32 marcada de esta forma talla 32 entonces como yo voy a hacer una talla menos que es la 30 entonces vamos a hacer lo siguiente bajamos de la parte superior bajamos un centímetro esta parte y entramos un centímetro y fijamos el punto entramos centímetros lo mismo acá un centímetro y subimos un centímetro y fijamos punto lo mismo acá subimos un centímetro fijamos punto y vamos a unir de esta forma acá bajamos un centímetro fijamos el punto y lo unimos en una media curva y aquí tenemos la talla 32 para hacerla más pequeña hacemos lo mismo bajamos un centímetro entramos un centímetro en esta parte y acá subimos un centímetro y hacemos la misma operación que hicimos para hacer la talla 30 ya que tenemos una talla 28 para hacer la parte trasera solamente vamos a hacer lo siguiente para hacer la parte trasera es algo sencillo ustedes van a medir ustedes van a medir por ejemplo si vamos a hacer la talla 28 miden cuántos centímetros se bajan aquí tres centímetros y medimos acá los tres centímetros estos estos centímetros que bajamos los vamos a unir con una recta es sólo lo que se le va a hacer la parte trasera porque la parte trasera no va a llevar esta curvatura el país recto entonces hacemos eso medimos cuánto hay de acá de la orilla hacia abajo y lo mismo acá y marcamos si vamos a hacer la talla 30 solamente medimos cuántos centímetros dos centímetros más o menos y medimos acá centímetros y medio y hacemos la línea para que nos quede la parte trasera recta no nos va a quedar de esta forma entonces esta es la parte que del molde que he sacado para el corto sencillo entonces sabemos que esta parte es el doblez doblez entonces les voy a explicar algo para que también saquen un corto con copas vamos a medir en la parte más pequeña 11 centímetros de esta forma 10 centímetros y medio 10 centímetros y medio marcamos donde nos dan los 10 centímetros y medio marcamos y hacemos una línea línea entonces de ahí nos va a salir la parte la parte que va en la parte de abajo donde van a ir las copas las copas van a ir pegadas de esta forma las cosemos en esta partecita aquí vamos a bajar medio centímetro y vamos a hacer una semicurva que ya la tengo aquí hecha miren yo saqué esta parte porque me toca hacer un corto me toca hacer un corto con copas pero talla 28 entonces tengo acá la parte de la talla 28 si van a hacer talla 30 simplemente tiran de esta forma y acá dejamos medio centímetro medio centímetro porque las copas van a ir separadas medio centímetros y medimos más o menos 11 centímetros que es donde las copas van a ir colocadas en esos 11 centímetros marcamos y medimos en la mitad bajamos medio centímetro y vamos a unir una semicurva de esta forma donde van a ir colocadas las copas entonces esta es el contorno para el croc top con copas ahora les voy a explicar cómo hacer las copas yo les enseñé a hacer copas para hablar bralette en blonda pero entonces son más sencillas y como estas van dobles entonces necesita hacer un poquito más anchitas entonces tenemos acá la parte del costado lo mismo el mismo 27 y medio de ancho por 21 y medio de largo vamos a medir 10 centímetros que nos da acá fijamos la flecha en esos 10 centímetros que medimos vamos a entrar dos centímetros y medio y fijamos el punto en la misma dirección de la flecha fijamos el punto ya tenemos el punto acá ahora subimos por todo el orillo nueve centímetros marcamos flecha en esa misma dirección medimos nueve centímetros más medimos nueve centímetros hacia arriba y nueve centímetros hacia adentro subimos fijamos el punto en esta misma dirección del del orillo medimos 18 centímetros y medio y fijamos el punto ahora estos estos puntos los vamos a unir aquí con una media curva y vamos uniendo este punto donde están los dos y medio marcamos una media curva hacia donde marcamos los nueve centímetros de esta vez de punto nos vamos a una semi curva a donde medimos los 18 y medio ahí tenemos la talla 34 entonces para sacar otras tallas menos solamente vamos a bajar a entrar un centímetro en todo alrededor de la talla un centímetro fijamos el punto y vamos haciendo armando la talla 32 de la misma manera como lo hicimos acá 32 bajamos el centímetro un centímetro acá y fijamos la talla 30 o sea es el mismo procedimiento solamente que se va a bajar se va a entrar un centímetro alrededor de toda la de todo el molde y también hacemos lo mismo porque vamos a sacar la talla 28 aquí tenemos la talla 28 solamente se va a ir bajando un centímetro se va reduciendo un centímetro alrededor del molde para ir sacando una talla más pequeña aquí tenemos la talla 28 marcada la del costado ahora vamos con la talla que va en todo el centro del busto hacemos la misma operación solo que esta es un es un centímetro más angosta entonces tenemos acá lo mismo 18 centímetros y medio entramos 9 centímetros y medio esta porque como es más pequeña 9 y medio fijamos punto subimos los dos centímetros y medio aquí está dos centímetros y medio fijamos el punto y lo unimos se media curva y vamos uniendo con una media curva en esta parte y subimos con una sección y medio y lo unimos en toda la parte que tenemos acá en todo el bordillo subimos 7 y medio hacia arriba y en esta misma dirección entramos 8 centímetros y medio y fijamos el punto 18 centímetros y medio que tenemos acá entonces unimos media curva y vamos uniendo con una media curva en esta parte y subimos con una semicurva y armamos la talla 34 y así mismo lo mismo que hicimos acá bajamos un centímetro para armar otras tallas talla 32 bajamos el centímetro y armamos la talla 30 y así mismo hacemos lo siguiente para bajamos el centímetro y armamos la talla 38 aquí tenemos la talla 28 que es la parte que va en el centro del del producto entonces aquí tenemos cómo sacar la copa para hacer los productos si quieren sacar una talla más grande simplemente van a aumentar un centímetro un centímetro igual como hicimos un centímetro alrededor y sacan la talla 36 de ahí de ahí otro centímetro y sacan la talla 38 y así sucesivamente se van haciendo las copas más grandes para las que tienen tallas más grandes entonces este es el molde de las copas del producto con tiras entonces ya este es el molde tanto el croto sencillo con tiras de la misma tela y el molde del producto con copas y lleva tira con la de ratón entonces ya les voy a explicar ahorita que voy a hacer él en el otro vídeo que vaya voy a enseñarles cómo hacerlo le explico cómo cortarlo